Me vienes, pero de nada te vales Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Más quiero que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me vienes, pero de nada te vales Soy tuyo porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Más quiero que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar